Están ocurriendo grandes cosas en el espacio cripto ahora mismo. Ayer vimos una caída justo en la línea naranja de aquí. Hoy voy a daros mi visión actualizada de lo que creo que va a ocurrir en el espacio cripto. Tengo un par de gráficos clave que nos muestran la dirección que podríamos ver aquí, tanto en lo que respecta a Bitcoin como a las altcoins. Estamos viendo los mercados tradicionales, cosas clave que suceden por aquí y cosas generales, cosas en general que hay que saber si estás involucrado en el espacio cripto. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia. Ayer estábamos consolidándonos dentro de este patrón, como sabéis. Y, a ver, en realidad vimos que sucedió algo ayer. Vimos un breakdown de esto, vimos un golpe o un toque en los 20.385 dólares. La línea naranja justo aquí. Al bajar aquí vimos un rebote significativo y mucha gente estaba comprando en este nivel, por supuesto. ¿Por qué vimos una caída? Esto se debió a un anuncio de ayer del Departamento de Justicia. Lo que hicieron fue salir y decir que iban a dar una rueda de prensa una hora después del anuncio. Salieron y dijeron que, bueno, vamos a llevar a cabo una importante acción internacional de aplicación de la ley en materia del cripto. Mucha gente, por supuesto, se asustó y especuló que va a pasar. Van a ir a por Binance, van a hacer algo más. El precio se desplomó y el anuncio en sí no fue tan significativo. Dijeron que habían detenido al fundador de Bitslato, que es un exchange que no había oído nunca. El precio rebotó otra vez hacia arriba, pero todavía no lo hemos recuperado del todo. Fue como una gran cosa, ¿no? Que salieran y dijeran, vamos a dar esa rueda de prensa, preparaos. Y luego simplemente, pues, no fue tan significativo. En general, si van a tomar más medidas contra los exchanges, podría ser algo a lo que habría que estar atentos. Pero esto es algo que preveo de todos modos. O sea que, bueno, tendremos que vigilar el progreso de esto. El precio bajó, tuvimos un rebote en la línea naranja y dónde nos encontramos, bueno, hasta dónde nos encontramos ahora. Si ponemos esto, ya sabéis que en general creo que se ha tocado fondo. Creo que vamos a tender al alza, pero llevando al halving. El halving ahora es en marzo de 2024 aproximadamente, ¿vale? Creo que vamos a tender mucho más positivamente dentro de esta caja azulada, moviéndonos hacia el halving. Esta línea blanca a esta verde. Pero lo que hemos visto anteriormente es que al entrar en esta caja azulada, en general, tendemos a tener cierta acción alcista. Al entrar en esto, creo que se ha tocado fondo, pero seguiremos teniendo oscilaciones a la alza y a la baja. Esto está absolutamente bien y en general creo que vamos a tener una tendencia al alza, digamos, yendo hacia el halving, ¿vale? Esto es algo que tenemos que mirar en el gráfico a corto plazo. Lo que podemos ver en el marco de tiempo diario también, esto os lo he estado enseñando, la EMA de 200 días. Y hemos estado hablando de cómo solemos tener problemas para romper por encima de ella y de cómo cuando la atravesamos solemos tener una última, bueno, una subida y luego solemos darnos la vuelta después de atravesar esta EMA de 200. Esto es algo de lo que ya hemos hablado. Podéis ver que tuvimos una situación similar aquí. Tuvimos problemas para romper por encima cuando por fin la superamos tuvimos una gran subida final y entonces empezamos a darnos la vuelta y empezamos a bajar. Y aquí también tuvimos problemas para atravesarla. Una vez que lo hicimos, una subida aquí, entonces empezamos a bajar. Lo que estamos viendo ahora es exactamente lo que hemos estado viendo aquí las últimas veces que hemos roto por encima de este nivel. Así que sí, vamos a tener volatilidad, vamos a tener oscilaciones a la alza y a la baja, pero en general creo que con el tiempo, en los próximos meses, yendo hacia el halving, vamos a tener una tendencia alcista para Bitcoin. Esto es lo que creo y ya veremos si va a ser el caso. Pero el hecho es que hemos roto gráficos clave a largo plazo, ¿vale? Hemos roto líneas de tendencia clave, patrones clave. Por ejemplo, esta enorme cuña descendente. Esto ya se ha roto, veremos hasta dónde puede llegar, pero esto es en el marco de tiempo semanal. Pueden pasar meses, unas cuantas semanas, hasta medio año antes de que empecemos a subir de verdad. Así que, bueno, me gusta la acción del precio, me gusta por supuesto el optimismo y la tendencia alcista del mercado, pero aún tenemos que vigilar estas cosas. Y si pongo en lo exalgo, a mucha gente le gustó este indicador, lo cubriré más en el futuro. Pero tiene, bueno, de hecho tiene más funciones, que también explicaré, y que son muy interesantes. Pero, si nos fijamos al indicador, el indicador de compra justo aquí, si tenemos una indicación de venta, os la voy a dar. En cuanto tengamos una indicación de venta, aún no la tenemos. Puede que no la tengamos en mucho tiempo, porque normalmente nos lleva un tiempo tener estas señales. Recordad, la última vez que tuvimos una señal aquí fue en noviembre de 2021. Así que, hace más de un año que recibimos esa señal de venta y ha pasado más de un año. Así que, ahora tenemos esta señal de compra. Si tenemos otra señal, os lo haré saber. Asegúrate de suscribirte y activar la campana. Por supuesto, si quieres conseguir este indicador por ti mismo, tenemos el enlace en la descripción. Avanzando. La dominancia de Bitcoin continúa la tendencia al alza un poco. Nos estamos moviendo hacia esta línea de tendencia aquí en el 44%. Si miramos el market cap total del cripto, excluyendo Bitcoin, podéis ver que también hemos rechazado una línea de tendencia clave. Lo que esto indica, básicamente, es que si superamos este nivel, y lo haremos en algún momento, pero cuando superemos este nivel, significará que las altcoins superarán en rendimiento a Bitcoin. Así que, estamos vigilando esto. Como sabéis, he estado diciendo que habría que empezar a pensar en altcoins, a prepararse las bolsas de altcoins. Solo hay que empezar a pensar en la estrategia de cómo jugar esto. Porque una vez que empecemos a dispararnos, dependiendo de dónde esté el precio de Bitcoin, vamos a ver enormes ganancias. Y mucha gente piensa que no vamos a ver la misma cantidad de ganancias que vimos en 2018, 2020, o incluso 2021. Hay que verla. Solo hay que ser pacientes. Tenemos que hacer nuestra estrategia y el plan ahora mismo. Por supuesto, voy a seguir dándoos mi plan aquí en el canal. Antes de hablar de algunos niveles clave aquí, tenemos... Bueno, si tenéis una cuenta en Bybit, aseguraos de uniros a la competición de trading ahora mismo. Si ya tenéis una cuenta en Bybit, ¿por qué no? Podéis reclamar hasta 50.000 dólares en botes de premios, dependiendo de dónde acabéis en la competición de trading. Y también, hasta 30.000 dólares, si no tenéis una cuenta en Bybit, aseguraos de conseguir una lo antes posible. 30.000 dólares en monos de depósito, dependiendo del importe de vuestro primer depósito. Así que aseguraos de aprovechar estas ofertas. El tiempo es limitado, el tiempo se acaba. Tenéis el enlace en la descripción. Una cosa que quiero enseñaros es en los mercados tradicionales. Tenemos esta enorme línea de tendencia. Se remonta hasta 2021. Tenemos esta línea de tendencia aquí. Podéis ver que hemos sido rechazados. Un par de veces aquí, en los mercados tradicionales, en el SP500. Recientemente, bueno, ayer mismo en realidad, nos rechazaron una vez más. Pero esto es un poco complicado, porque sí nos rechazaron, pero también estamos haciendo un poco la tendencia de hacer mínimos más altos. Vamos a romper a través de esto con el tiempo, creo, pero todavía podría tomar algo de tiempo. Esto es en el marco de tiempo diario. Tenemos que estar atentos. Tan pronto como estemos a punto de atravesar esto, os lo haré saber. Como siempre, siguiendo la FED, está diciendo que deberíamos esperar que el tipo suba un poco hasta el 5%, 5.25, lo que significaría que van a subirlo alrededor de un 1% más. Dicen que está previsto que permanezcamos en este nivel hacia finales de 2023. Esto es lo que ha estado diciendo la FED. Si nos fijamos en lo que los mercados esperan, en realidad no es esto. Ya sabéis, han estado diciendo que esperan que estemos en el 5,5, aproximadamente el 5,25 en esta zona. La FED ha estado comunicando que eso es lo que deberíamos esperar. Ahora bien, lo que los mercados piensan realmente que podría ocurrir es mucho más bajo que esto. Lo que podéis ver es esta línea naranja. El mercado está anticipando que lleguemos a un nivel de alrededor del 5% justo aquí, pero entonces empezará a bajar rápidamente. ¿Por qué el mercado cree que la Reserva Federal no va a mantener lo que ha estado diciendo? La FED está diciendo que vamos a subir más, vamos a llegar alrededor del 5,5% en el tipo de interés, vamos a permanecer un año. El mercado cree que no vamos a permanecer ni siquiera en estos niveles durante un año. Así que hay una discrepancia. Mientras que el mercado cree esto, normalmente la FED no es tan pesimista. Normalmente la FED recurre de nuevo a la impresión de dinero más pronto que tarde. Suelen decir que vamos a tener tipos más altos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero luego finalmente, mucho antes de lo esperado o antes de lo que han estado diciendo, recurren de nuevo a la impresión de dinero y bajan los tipos de interés. Por eso el mercado cree que vamos a ver lo mismo aquí, que vamos a ver que este no es el caso, que la FED va a tener este tipo de interés más alto durante este periodo prolongado de tiempo. Esto también significa que si la Reserva Federal lo hace, el mercado se va a llevar una sorpresa. Así que tenemos que seguir observando lo que cree el mercado y lo que comunica la Reserva Federal. Esto está desconectado. En 2024 la FED está comunicando un 4% y el mercado espera un 2,7%. Así que hay que vigilar esto. Hay que vigilar esto seguro. Un par de cosas a seguir observando. El broker de cripto Genesis Global Capital puede estar a punto de declararse en quiebra. Genesis Trading está buscando declararse en bancarrota. Estos son los informes. No solo esto, la forma en que están buscando declararse en quiebra es que están haciendo el capítulo 11, que es lo que se suele ver en el espacio cripto, pero también buscan una presentación preempaquetada, digamos, en la que se negocien los términos de su plan y soliciten los votos de los acreedores antes de la presentación real con el objetivo de acelerar el tiempo que se tarda en salir de la protección por quiebra. Básicamente están negociando con Gemini, con todas estas otras entidades a las que deben dinero para intentar llegar a un acuerdo. En este caso se trataría de obtener capital en Digital Currency Group, que es la empresa matriz de Genesis Trading, por supuesto. Digital Currency Group también es la empresa matriz de Grayscale, que tienen más de 14.000 millones de dólares en cripto. Así que tenemos que estar atentos al progreso aquí de la quiebra de Genesis Trading, porque va a tener grandes implicaciones en el espacio cripto. Esperemos que esta sea la última. FTX está afuera, Celsius está afuera, por supuesto, Genesis Trading, Three Arrows Capital. Tenemos un montón de estas entidades que ya han quebrado. Esperemos que no vayamos a ver más de estas. Esperemos que el enorme contagio se detenga en estas entidades. Así que estamos pendientes de esto. Por supuesto, ya hemos hablado del Departamento de Justicia, que atraparon a Bitslato, que es un exchange del que nunca había oído hablar. Esto es lo que tengo para vosotros. Perdonad la voz, porque estoy bastante mal ahora mismo. Os mantendré informados como siempre y nos vemos en el siguiente.